Vamos a ver Soprale bebé Soprale Bebé Bebécita, soplele Jaja, huevo Bravo Vamos Me denle aquí mi amor Bebé Bebé Mirale la abuela Mordale Akira Mirá, aquí Mordale Akira Mordale Mirá Mirá Ten Ya Ey, ey Muere la aquí mi amor Muere la aquí la Tania Mordale la aquí la Tania Aquí A ver que la muerta Mordale 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 Mami 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 Bebé Mira, dale Mami Mami Akira Mordale la Mc Jaja 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 Mata 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 mato cagridas M큼 Ya no le pongan Jaja Música Música Dice peco Vamos a morse bien Ya ves Ya se enojó Me pego Le pego Le pego Órale Órale Sigue las colegas y disfruta deliciosos Y la muele en la quita Dejala Bien cara E cala la cara